Ayer, obviamente, en Inferiores Córdoba, así lo pueden encontrar en el Instagram, fueron los primeros, después todos los que se manejan en Inferiores, publicaron, publicaron en Inferiores y en la Liga Cordobesa, obviamente, se publicó que la Mesa de Inferiores de la Liga Cordobesa decidió no dejar programar partidos de Inferiores por la gran cantidad de hechos de violencia que se vienen generando en los últimos fines de semana. Mañana el Comité Ejecutivo, eso es por hoy, de la Liga Cordobesa va a decidir si suspende la fecha o no. Bueno, viene sucediéndose fin de semana tras fin de semana muchos hechos de violencia y distintos hechos de violencia que han sido sancionados a algunos clubes en esos momentos permitiendo no jugar, por ejemplo, sus partidos con público, también suspendiendo algunos de los encuentros. Los árbitros vienen sufriendo estas cuestiones. También algunos jugadores, porque esto hay que dividirlo en dos partes. Uno, los jugadores que están en campo de juego, sobre todo, cuando hablamos de Inferiores, piensen ustedes en chicos de quinta, de sexta, de séptima, de octava, que son chicos ya, jóvenes, entrados en edad, si se quieren, saliendo de esa juventud. Pero también sucede mucho en los más chiquitos, en los más chiquitos, decimosegunda, decimoprimera, décima, en donde hay mucha violencia entre padres de distintos equipos, contra los árbitros, contra los cuerpos técnicos, situaciones de adentro de la cancha para afuera. Vos sabés que... Una situación muy complicada que, insisto, esto implica a más de 3.000 personas en todos nuestros sábados. Uno pasa, piensa solamente en los clubes grandes y no es así. Hay categorías, no sé, Barrio Parque, por ejemplo, que está jugando en la B, tiene dos categorías, platino y oro. Entonces son casi 700 chicos que van a dejar de jugar este fin de semana. Me costaba creer la noticia cuando la vi en redes sociales. Se la consulté a Daniel Fernández, el presidente de la Liga. Tengo un audio y lo pongo acá directamente con el micrófono. 10 segundos, confirmá lo que decías vos, Diego. Sí, sí, es real que se ha suspendido ahora la programación de este fin de semana. Hasta esta noche que el Comité Ejecutivo decida los pasos a seguir. Hasta que el Comité Ejecutivo decida los pasos a seguir, lo puso en 1,5. Estaba hablando rápido, Dani. Es un cachetazo como sociedad esto. Claro, todos intentamos apuntar contra quiénes. Contra los dirigentes de turno. Algunos decían, che, claro, pero en la misma decisión se aumenta a 200 pesos la entrada, porque va a pasar a salir 200 pesos la entrada para ingresar a las divisiones inferiores. Van por cosas distintas. Entonces, a ver, es un trabajo que lamentablemente es en todo el conjunto. Nosotros siempre decimos que el fútbol sirve como salir del lugar a los chicos, ¿no? Hacer una actividad física. Ahora, si los fines de semana sucede esto, es muy complejo. Uno lo vive, yo puedo poner el ejemplo rápido, lo voy a decir cortito, con Lifi, con la liga de intercolegiales de fútbol infantil. Sí, de la intolerancia. Que dónde está el pibe mío jugando. Y me tocó el fin de semana intolerancia del cuerpo técnico con el árbitro. Gritarle al árbitro por situaciones categoría 2013, chicos de 8 años. Los chicos miran estas situaciones, ¿no? Sí, después se repite y es así todo permanentemente. Bueno, ojalá que se resuelva lo antes posible que tengamos alguna solución al tema.